Añada muerta con signos de violencia, una mujer de 56 años en su casa de Audete, Albacete. Cae en el venidor una red que sometía a mujeres a ritos de tú y a las que obligaba a hacer la construcción en jornadas aratonianas. Estamos aquí para manifestar nuestra repulsa. Entre 1910 y 1915 se cometieron en España 681 feminicidios y 106 el año pasado, en 2016, 106. ¿Y cuántas llevamos este año? Hoy leí en el país que hay feminicidios en el mundo cada 10 minutos. Cada 10 minutos, y eso sin contar a los niños. Y sin olvidar que el asesinato de una mujer, repito, es solo, 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 el acto de violencia final y visible de miles y miles de violencias y torturas y malos tratos de todos los días, de todos los días, silenciosos, silenciados, invisibles, porque no queremos verlos. Me presento súper rápido, soy Silvia López, soy periodista, trabajo en los informativos de PP Noticias, y hoy mi momento cometido es ir acercándoles las historias, los testimonios de cuatro personas, cuatro personas que han sido muy valientes, muy fuertes, ellas tuvieron que abandonar sus hogares, sus casas, cinco porque se nos ha sumado flor, en Marruecos, en Guinea, en Bolivia, en Brasil y en Colombia. Y tuvieron que abandonar, como digo, dejar a sus familias, a sus amigos, sus tradiciones, su cultura, para buscar básicamente oportunidades, ¿no chicas? Para buscar nuevas posibilidades. Ya les adelanto que el cuento está en ello, no tiene final, pero lo están consiguiendo, por eso están aquí. Pero por el camino se han ido encontrando un montón de piedras, sobre todo y fundamentalmente dos muy grandes, que es que al hecho de ser inmigrante, al hecho de abandonar sus tierras, pues se sumaba al pequeño matiz de que habían nacido mujeres. Ese es como el inicio del relato que hoy nos van a ir contando Martina, Lufna, Smider, Valeria y Flor. Y lo primero que me gustaría, chicas, que nos contaseis, os voy a ir pasando el micro morado, que es el micro del día, el morado, y que nos fueseis contando, si queréis empezamos por Lufna, si te parece. Ella lleva ya diez años, ¿verdad? En España. Y bueno, pues que nos cuente un poquito por qué, por qué tuvieron que dejar su hogar en tu caso, Lufna. Bueno, yo me llamo Lufna, soy marroquí, soy licenciada en literatura árabe. Bueno, dejaba mi tierra y venía para acá después de separarme con el padre de mis hijos, que ya tengo dos hijos que están ahora conmigo. Bueno, no voy a decir por la religión precisamente, porque claro, la cosa en Marruecos es totalmente diferente que aquí, porque la mujer divorciada o separada ya no puede vivir sola y además con dos niños. Y creo que este punto que me dejó dejar mi tierra y venir para acá, buscando nueva vida, intentando mejorar mi situación con mis hijos. Al principio te sientes humillada, pisoteada, discriminada. Uno no puede dejar su país estando bien ahí. Si es que venimos aquí, venimos por muchas razones. Yo nací en una familia muy humilde y vine aquí para trabajar, para buscar trabajo. Yo no vine aquí, bueno, al contrario, si fuera que quería que me pisotearan, me quedaría en África. Vine aquí para mejorar la calidad de vida, para trabajar, para conocer, para tener más experiencia, motivo por lo cual me obligó venir aquí. Yo llevo aquí 15 años y vine aquí buscando oportunidades porque en mi tierra no me daba oportunidades, no tenía oportunidades, aunque uno estudia y todo. Y cuando llego aquí, como dijo Martina, uno eres pisoteada, humillada. Por ser mujer, por ser inmigrante, pasamos por muchas cosas y aquí estoy. Vine con grandes expectativas, pero al llegar acá a España la situación fue muy diferente porque recibí maltrato desde el día uno, que llegué acá, la persona supuestamente con la que yo tenía que casarme no quería una esposa, quería una sirvienta que trabajase desde la mañana hasta la noche y me tenía enclastada en mi casa y pasé penurias, pasé muchas cosas. Nosotros inmigrantes y latinas somos llamadas las robar marido, no vinimos a robar marido, vinimos a trabajar, vinimos a trabajar para robar marido que dábamos en nuestro país. Ahí hay muchos. Martina, en tu caso, además todas estabais hablando de que era, además venís aquí no solo por buscaros vosotras un futuro mejor, sino por vuestros niños. En vuestros casos, en tu caso Martina, ¿cuándo llegaste? Sí, cuando llegué aquí empecé a trabajar con una mujer. Ese tiempo no tenía papeles. Y la señora me dijo que me iba a pagar 600 euros. Y me quedaba ahí, comía ahí. Y no me dijo que cuando voy a estar ahí, o sea, me estará descontando el dinero. Y cuando llegó el momento para pagarme, tuvo que pagarme 300 euros y me echó fuera. De hecho, me sentí pisoteada y humillada. La primera vez que me cogieron la policía en la estación de Alza de Oviedo, iba a trabajar y me pidieron los papeles. No, claro, no tenía, tenía solo el pasaporte. Y me llevaron a donde la Policía Nacional de Oviedo. Y ahí me dejaron tenida. Ahí tenía que estar dos noches, pero claro, como tenía la niña, era un bebé de, bueno, menos que un año, estaba en la guardería. Y dije, bueno, si me vais a guardar aquí, búscame la niña y traérmela conmigo. Bueno, pero gracias a Dios, por la culpa de la niña, ya no dormía y me dejaron salir. Pero claro, me dieron una multa de 501 euros. Y claro, yo olvidé la multa y sigue viviendo. Y me cogieron otra vez, que fui yo la tonta, que perdí el pasaporte. Fui a la Policía Nacional para declarar. Y ahí me, ahí cuando llegué, encontré a una policía. Y dije, es que perdí el pasaporte y delante de él era la jefa, la jefa de la policía, que era igual que un hombre. Es que tenía la cara de un hombre, la verdad. Y al verme, me escuchó que ya no tengo papeles y perdí el pasaporte. Es que ni me daba la palabra, tenía una flor aquí en el pelo. Y me quitó la flor del pelo, me dijo, me quitó la flor y me dijo, tú bajas conmigo ahora hasta deportarte para tu tierra. Era lo peor que me pasó desde que llegué a España, que llevo aquí casi 10 años. ¿Os habéis sentido poco apoyadas por otras mujeres aquí en España? Claro. Claro que sí. Cuéntanos, cuéntanos Martina, ¿en qué sentido? Nos contabas antes un ejemplo concreto, pero ¿dónde has encontrado ese apoyo? ¿O dónde no has encontrado ese apoyo? Sí, hoy día, gracias a Dios y tengo apoyo, es por la asociación que estoy ahora en el médico del mundo. Es el único sitio que me he encontrado apoyo. Tengo el apoyo ahora de ACTION, que es una ONG. He encontrado apoyo en lo que hay médicos del mundo. Estoy ahora como voluntaria en Asturias Acoge también, que ellos me han apoyado bastante. Tengo el programa ACTION contra el hambre. La verdad que me siento muy apoyada ahora. Y sigo teniendo el problema de explotarme. Donde voy a trabajar, la gente me explota. Aunque trabajo mucho y trabajo con toda mi alma, con todo mi corazón. Yo me acuerdo que trabajaba con una señora que trabajaba de camarera y cuando no hay gente entraba a la cocina, fregaba, limpiaba. Y cuando acabo tengo que limpiar todo y cuando acabo tengo que, como yo soy peluquera, tenía que peinarle el pelo. Y cuando peino el pelo, subo a la casa a fregar en la casa y a limpiarla. Y al bajar y al acabar, tengo que hacerla un masaje. Entonces, cuando acabo... Eso se llama pluriempleo, ¿no? Cuando acaba el día, ya estoy yo acabada. Yo misma. Es que tenía que trabajar desde las 8 de la mañana hasta casi las 8 de la tarde. Entonces tenía que cumplir 12 horas de manera o de otra. Ponedme, por ejemplo, Schneider, un ejemplo de algo que no supierais que teníais derecho en España. Y ahora digas, pero esto... El derecho a la salud. Por ejemplo, a ver, cuéntale. Cuando mi niña se enfermaba, yo no la llevaba... Acerca de mi, ¿no? Aparte que no conocía. Porque la persona con la que yo estaba me decía, no, mientras que no se arreglan los papeles, los papeles, la niña no tiene derecho a una atención sanitaria. Así que iba a la farmacia, le compraba algo para... Algo para que le palie la enfermedad. Ha tenido que transcurrir como dos meses, dos meses. Y mi hija constantemente estaba resfriada. Que me encuentro con una señora en un parque. Y yo le cuento la situación que yo estaba viviendo. Me dice... Mira, yo sé de una institución que hay en Avilés. Que ayuda a los migrantes. La cual era AXEN. Fue ahí que ya yo me acerqué a la oficina de AXEN. Me informé. Me derivaron a lo que era un asistente social. En la cual ya me hicieron la tarjeta sanitaria. Pero, o sea... Son cosas, ¿no? Así que nos pasan. Eso fue en Avilés. Y acá en Oviedo, tuve una mala experiencia con una funcionaria de ahí, con dos. Yo digo, yo hablando el idioma, me tratan mal. ¿Cómo será a otras personas que no hablan el idioma? Porque a mí el médico me dio una receta. La receta que es para el mes. Y ella me dice, ¿por qué te han tenido que dar esta receta si tú no tienes papel? Tú no tienes derecho a esto. Y ve a la trabajadora social si quieres que te den. Te sigamos dando. Porque yo iba a la farmacia y no me atendían porque yo no tenía el código. Vuelvo a mi médico y le digo, mire, no me quieren dar la orden y demás. Y me dice, no, tus papeles están en regla. Vuelve allá. Yo iba, me tenían de arriba abajo, de arriba abajo. Y al final, o sea, ella lo dijo... Habían bastantes personas cuando ella me dice que yo no tenía derechos a eso. No tenía derecho a la atención pública y que tenga mucho cuidado a las atenciones que se me hacían porque se me iba a cobrar. Os quiero preguntar también, chicas, en el Día de la Mujer, Martina, ¿qué mujer ha sido un ejemplo, una inspiración, mujer o mujeres, para ti, para seguir en pie y seguir ahí dando el callo? Mi madre. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, mi madre tuvo 10 hijos y tuvo que criarla sola. Ella me dio el ejemplo para seguir adelante. Cuéntanos, yo al menos, siempre tengo la imagen de la mujer africana como una peleona bestial. Cuéntanos, por ejemplo, allí en África, tus hermanas, tu madre, tu... ¿Cómo ves toda la mujer africana y cómo lo ves ahora desde aquí? Sin emocionarte, ¿eh? Bueno, ya no tengo madre, desgraciadamente. Bueno, voy a repetir lo mismo que he dicho siempre, que la mujer en África es muy diferente a la de aquí. Mujer en África sufre más porque uno, como mi madre, mi padre tuvo cuatro mujeres y mi madre tuvo que criarnos como se pudo. Como se pudo. Antes de llegar aquí, es la sincera verdad, antes de llegar aquí, yo venía, no tuve juguetes, no tuve muñecas, o sea, no tuve lujos. Yo comía lo que preparaba. A veces, cuando no cocina mi madre, me quedaba sin comer, no es porque no quería, porque no tenía. Y yo no podía hacer otra cosa. Cuando no tienes, uno no puede dar lo que no tiene. En mi casa hay un niño y una niña. Un niño de 15 años y una niña de 9 años. Y siempre el niño se mete mucho con la niña ignorando que yo estoy en casa y pensando que él está en casa, que él que tiene que dar normas, que él que tiene que educar a la niña y siempre se mete mucho con ella. ¿Y tú qué piensas? ¿Que vas a salir cuando vas a crecer un poco, cuando vas a tener 15 años o 14? ¿Piensas que tú vas a salir los fines de semana? ¿Piensas que tú vas a la discoteca? ¿Piensas que tú vas a estar fuera con tus amigas? Entonces, siempre no deja de ser machista dentro de él, como los musulmanes, que ya piensan que son buenos, pero al final deja a una mujer y se casa con otra. Y deja a una y se casa con otra y dice que yo tengo el derecho a casarme con cuatro. El Dios no dice que te cases con cuatro y que te maltratas a las cuatro. En que te cases con una y la tratas bien es suficiente. ¿Cómo conseguiste salir de tu país siendo mujer, siendo madre soltera y un país con machista? Bueno, después de separarme con el padre de los niños, sin saber mis padres, porque no me van a dejar, entonces salí del país. Cuando llegué aquí, llamé a mis padres y dije que estoy en España, me dijo mi padre, vuelve, te doy todo lo que quieres, pero vuelve. Pero no volví. No pedía permiso a nadie. Venía sin pedir permiso a nadie porque sé muy bien que no me van a dejar salir del país. Siempre sigo con mi educación, con mis principios, con todo lo que me educaron mis padres, pero vivo la libertad. Bueno, lo que quiero decir a todas las mujeres es que no eres el día 8 de marzo, que eres el día de la mujer. Eres todos los días. Y que tenemos que imponer nuestros derechos de ser mujer. Que somos mujer y somos mujer. Todos los días y todas las horas. Claro, suscribimos. Un último mensaje que quieras decirnos, Claro. Bueno, yo... El mensaje que les doy a todas es que sigamos adelante, luchando, y si tenemos oportunidades, seguir adelante todas y agradecerles a todos que estamos bien, gracias al Señor. No va a ser de hoy ni mañana. Tenemos que luchar siempre porque no es fácil. La mujer siempre ha sido así y tenemos que luchar para que los hombres nos consideren que también somos personas como ellos. Bueno, no tengo nada para decir, pero algo para regalar. Yo no tengo nada para decir, como una Zhuah frunga, y ti de unirsa, y con el me se descanza, yo no voy a dormir. lady, como una palabra, me emp Ontario. No se riempie, no se riempie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!